Hay corazones plagados de estrellas Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones y cada cual latirá sus pasiones Hay corazones con alas de espinas, te dan deseos caritas No me imagino el placer de una herida sin ti ¿Ves? Me lloren mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento Siento que me hace boom boom mi corazón, boom boom Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto Siento que me hace boom boom mi corazón, boom 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 Hay corazones que tiran a darte y solo el tuyo que es punto y aparte No me imagino una vida, una historia sin ti ¿Ves? Me llueven mares de corazones Cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Quiero, más que nada sé que quiero Más allá te quiero y siento Siento que me hace boom, mi corazón Quiero, tanto quiero y quise tanto Y tanto fue que no sé cuánto Siento que me hace boom, mi corazón Hay corazones que van despacio Locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cual latirá sus pasiones Y cada cual latirá sus pasiones Cambiando el rumbo de mis emociones